Hola 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 Saluda Hola Viste Raulito como te saluda Mira su tronco Leyes Si tan solo Para la próxima hay que traer un montón de fruta ¿Cualquier fruta? Si, mandarina Allá adentro dices el nombre Dile A fruta come Mandarina Mandarina pelada A un mono le dimos mandarina y chupo el jugo Mira se paro el otro Mira, 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 está saludando A ver amor Para que le de mandarina a la bolsa Ya no hay nada Si, si hay Vamos a seguir Vamos a seguir John, por acá John 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.